Barreto que la juega rápido para Silviera, centro de área, ahí está González, gol, a ver si gol, 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 derrampla, Diego González y no hay mal, fue el que termina empujando el centro de Silviera, grita fuerte aquí el pica piedra en su casa, 15 minutos de la primera parte, ramplazo y el uno, cerro cero, contraataque letal del conjunto pica piedra, recuperó una pelota en la salida, la pelota vino para Facundo Silviera, el centro al medio y apareció Diego González para empujar esa pelota, el Pacha González parado en la apertura de la primera emoción a la tarde, gol de rampla en partido parejo, rampla saca la cabeza. Radio Cristal del Uruguay, respira cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 2470M con un equipo de otro planeta, relata Marcelo Pivienta, comenta Claudio Veiga. Que viene Avero, perdoname Jorge Barraya de fondo, penal, 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 penal para Cerro, gran jugada individual de Avero, va todo Cerro a pedir la expulsión para el hombre de rampla porque se tiró como si fuera un arquero antes de la falta de Avero, Claudio. Penal bien sancionado por Antonio García, que emocionante se pone, clásico, gran jugada individual de Matías Avero que desbordó por el sector izquierdo, dejó tres hombres en el camino, lo bajaron Cerro protesta, no solamente por la falta que viene, está pitada por el árbitro Antonio García, sino porque amerita según Cerro expulsión. El reglamento nuevo dice que no se castiga dos veces, salvo que el que haya cometido la infracción, que acá nos lleva a visualizarlo, haya sido un jugador amonestado. Pero atención, penal bien cobrado por García y Cerro prácticamente en la primer jugada, después del gol recibido, puede encontrar el empate. Supermercado Multieco, todos los servicios en un solo lugar, aceptamos tarjeta de crédito y tarjeta Vides, siempre en el corazón del paso de la arena Luis Valleberres y Tonkinson, Supermercado Multieco. Envíos a domicilio 2312-4040, Autoservice la nueva terminal, los mejores precios, ventas por mayor y menor, envíos sin costo 097-916-566-311-6566. Marcelo, te escucho Alvarito. Cerro reclama la expulsión de Maldonado que tiene amarilla por el FAU primero antes de largar la pelota. Está perfecto, yo vi que un jugador de Rampla cuando Avero se metía, iba abajo porque se le iba a Avero antes de la falta y llegaba a tocar la pelota con la mano, pero se ve que no fue eso entonces lo que los serrenses protestaban. La aprunta Nicolás González sobre 18 minutos de la primera parte, ahí va González en el arco que da a la gente de Cerro que va a flotar si la bola traspasa la línea. Va González, Pinta García, ahí está Nicolás González, ¡Gol! 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 De Cerro, Cerro, el grito de guerra de la Luis Celeste que suena fuerte aquí en el Olímpico empata el conjunto de la Villa. ¡Venga, 18 minutos y medio, Cerro, 1! ¡Rampla, suya, 1! Bien rematado por Nicolás González y de González se trata este mediodía. ¡González, Diego para Rampla! Nicolás González, Cerro, lo empató rápido en la Villa en este, otra vez a volver a empezar. ¡Lindo partido tenemos aquí en la Villa del Cerro! Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira, Cristal! Estás escuchando a Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 2470M, con un equipo de otro planeta. Ahí, ahí le va a pegar Machado, le va a pegar el número 8, la bola va a caer en el área, tenemos 34 minutos de la segunda parte. Ahí viene Centro de Machado, el punto penal bien tirado, ¡el cabezazo! ¡El Maldonado! ¡Gol! ¡Gol de Rampla Jr., Maldonado! Un Centro muy bien tirado, el punto penal se agachó, Maldonado, le puso el parietal izquierdo para que la bola fuera pegadito, pegadito al palo derecho del arco de cerro. Un golazo de Maldonado, señores, 34 minutos de la segunda parte, se pone en ventaja el pica piedra aquí en su casa. ¡Rampla Jr. 2, Cerro 1! ¡Golazo de Maldonado, se agachó para saludar al gol, el número 15, el zaguero central, que apareció tras el centro de Gustavo Machado, notablemente servido. Al punto penal, se olvidaron de Maldonado, saludó de cabeza abajo contra el parante derecho de Darío Derrick, que se tiró y no llegó. Entre muchas personas, pasó la pelota, se le metió en el fondo del trampero, ¡Rampla! La falta de 100 minutos para el final, pasa a ganar el Clásico de la Villa, ¡Rampla 2, Cerro 1! En un partido que prometía poco en el segundo tiempo. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, B470M, Radio Cristal del Uruguay. Con el relato de Marcelo Pimienta, los comentarios del señor del fútbol, Claudio Veiga. Recupera otra vez Nicolás Ramos, la hecha arriba, cargó Nandina, ahí está el empate, ¡Sosa! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, penal en la hora para Cerro! ¡Penal en la hora para Cerro por mano de un hombre de Rampla en el área! ¡Decime qué viste, Claudio! Penal bien cobrado, mano del toco Luis Maldonado, autor del segundo golpe y capiedra. La pelota, esta mano para mí no es voluntaria, esta mano da porque la pelota picó de forma extraña en un área que está absolutamente derruida. Terminaba en las manos de Adriano Freitas, me voy a apoyar con Jorge Bonet. Yo creo que la mano se da por el pique de la pelota. Lo cierto es que el árbitro le muestra en la segunda amarilla y Cerro, cuando se muere el partido ya en tiempo adicional, tiene la gran oportunidad de empatarlo. Jorge, voy contigo. Usted la vio perfecto, veiga, mano, brazo izquierdo, clarito. Pero fue involuntaria, es por el pique de la pelota, ¿está bien? Sí, 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 él se tira a marcar y levanta el brazo y pega en el brazo la pelota. Muy bien, bueno, ahí está entonces la gran chance que le, el conjunto al vice-eleste. Claudio. En un partido que parecía que no lo empataba jamás, sí te escucho. Se van a jugar cuatro minutos más. Perfecto. Muy bien, entonces, acomoda la pelota Nicolás González. Le va a pegar el número nueve, que ahora sale del área chica. Relojea el arquero de nuevo, relojea el arco, como en el primer tiempo. ¿Qué hará? La potrada de nuevo contra el palo derecho. Ahí le va a pegar el número nueve, algo se le acerca y le dice, Gustavo Machado le abran los hombres de Rampla. Hay que ver qué palo elige el sueño del pibe, ¿eh? Un penal en la hora, pasada la hora, para empatar un clásico de visitante. Va Nicolás González a pegarle dos, pero al campeón maderilla es plata o aquello, ¿eh? Ahí viene González, viene González, viene González, le entra... ¡Gol! 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 De cerro, 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 aquí en el Olímpico, Nicolás González. Se pegó fuerte en medio con pierna derecha. Ahora mi nuevo es un gesto innecesario, llevándose sus manos a las orejas, como diciendo, no se escucha nada. Empata cerro dos minutos, pasada la hora. ¡Obra y arte de Nicolás González! Le pegó con calidad, le pegó fuerte, le pegó al medio, cosa de asegurar el penal. Nada pudo hacer Adriano Freitas y el pascha Nicolás González, autor de los dos goles de cerro, por el empate aquí en el Olímpico, en un partido que parecía que cerro lo perdía. Ahora lo empata y hay mucho más, ¿eh? Siguen las emociones aquí. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira, Cristal! Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, Miguel 470M con un equipo de otro planeta.